bienvenidos todos gracias por acompañarnos a nosotros la gente de pacora games el día de hoy y en las siguientes semanas espero que nos acompañen en nuestra experiencia de pasándonos resident evil 3 es un juego que para muchos le tenemos cariño y no me llanatan camelo yo soy sebastián así que vamos a ver cómo es este grandioso juego con el nemesis de cosas de basura vamos a ver qué pasa entonces por favor espero que se entretengan mucho con nosotros este juego es un remake se rehizo es todo un proceso lo que significa remake y para mí por lo menos ha sido un juego extremadamente gratificante y compramos la versión pre-venta si queremos el traje de gil pero carlos vamos a ver con el nuevo diseño porque pero eres otro guácala no pero pues ahora que hemos entonces te parecen dale estándar porque lo que nos sorprende esta vez este juego de los juegos que más jugué en playstation original yo nunca hablando de la mafia que es muy real pero ahoradigamos el coronavirus tiene que hacer que no es tan rico muy del coronavirus se puso el coronavirus un futuro eh el coronavirus se puso el coronavirus es el coronavirus ¡Suscríbete al canal! 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 Brad Dickers equipo de Alfa Stars Bueno, por lo menos se ve que come algo No se puede hacer nada más para empezar Dios mío, estamos en otra desperdiciada Por favor, si están en su casa no dejen la llave abierta Hola Lo que me gusta es que estos personajes se ven más reales O sea, son hermosos en todo sentido Pero se ven mucho más Mira lo delgado de los brazos Parece que puede acabar con un ejercito como esta No parece que pueda acabar con un ejercito como esta Oh Esa es una persona Aunque esa blusa es muy incómoda para pelear con personas Yo no creería Pues, no sé, no somos mujeres así que la verdad Tenemos ni idea Yo no creería porque tiene la parte alta del cuerpo libre Digo Hola Hola, estoy llegando ¿Qué es el baby boom? Hola Jill, ¿estás bien? Brad, ¿es tú? Escucha, tienes que salir de ahí ¿De qué estás hablando? No tengo tiempo para explicar Tienes que salir de ahí ahora Ok, déjame grabar mi... Ay, jajajajaja ¿Y tú haces así? Tengo Terminator de uno Olito Con una bolsa de basura en la cara ¿Qué pasa si no se le matara? Oh si no, se le matara a cualquier ser humano normal ¡Qué pasa si me lo matara a cualquier ser humano! ¡Uy! Si no se voltea, esta parte es igual. Se acaba el juego. Eh, si no, mira, rompió una pared. Creo que eso no va a ayudar mucho. Creo que se ha ido. ¡Señor! ¡Señor, no se caiga! ¡Señor! Ven, 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 ven. ¡Señor! ¿Y ese tipo como llegó ahí? Niño, pues tal vez se cayó. Si, es que no sirvió para nada, tapar la puerta con eso. ¡Uy! Yo no necesito que moverme, pero si no... Me encanta. Me encanta los oponentes. Creo que están trabajando los amables. Creo que ninguno son amables. Corra, 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 corra. Corra, corra, corra. Es muy peligroso. ¡Ah, hay motitas! ¡Ay, no puedo coger motitas! Me ha matado el abuelo. Rincón. No puedo coger motitas. No puedo coger motitas. No puedo coger motitas. ¡Aquí está! Por qué tiene tanta rabia. Porque, por que se tenga entendido, o sea, según la historia, ese lo mandaron a matarla a ella bajo cualquier medio necesario. Sí. ¿Qué le queda de juego? ¿Y cómo puede ver con esa bolsa en la casa? Mágico. ¿Qué hizo un mando? ¡Sal de la ciudad! ¡Chill! ¡Aquí! ¡Aquí, en esa esquina! ¿Estás bien? ¿Cuál fue esa cosa? Tengo que encontrarlo. Pero ahora mismo tiene un corazón para las únicas dos estrellas que hay en la ciudad. Tú y yo. No estoy acostumbrado. Solo mira alrededor de ti. Cuanto más que esperamos, más que estemos. ¡Eso ha sucedido tan rápido! No lo sé. El buen cantante de música siempre le lleva a otro. Parece que Arklay, con los esteroides. El combat, el desastre... Mars, Carl... Sí, es así. ¿Qué es eso? ¡Eres, espere! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Damina! Si, no te voy a dormir. ¿Cómo puede que tantas personas sean infectadas? ¡Renado! ¡Aquí vienen! Ok, no se puede. Ok, no se puede. Ha 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 ha... No, no se puede. Ay! No, no se puede. No se puede. Vamos a hacer un camino. Vamos, Jill. Sabemos cómo se termina. No, no. ¿Estamos todavía un equipo? Siempre. Entonces, hazme un favorito. No se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sorry, Brad. Uuuuuh. Sorry. Ya sabe quién va a gastar balas. Ah, con permiso, con permiso. Sí. ¿La fecha te indica para dónde es? Sí. ¿La fecha te indica para dónde es? Sí, qué diferente. Muy bien. Voy a encontrar ustedes si quieren. Comenzó. ¡Bueno señor! Bueno, esa es la primera parte de nuestros videos del juego. Igual vamos a estar subiéndolo. Entonces, en esto por ahora nos despedimos para poder hacer los videos cortos. De nuevo, mi nombre es Jonathan Camilo. Gracias por acompañarnos. Y... Yo soy Sebastián. Espero que nos acompañen la próxima vez. Y gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!